¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te ve, ve! ¡Está bonito! ¡Eso es güey! ¡La plebe! ¡Wey! ¡La plebe! ¡Wey! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Vamos en tres calor! Yo te iba a decir, ¡ay manito no le digas plebe! Pero ella es la primera que me... ¡Muy bien! El día, mira, el día está papo hoy. ¡Ay paporete! ¡Ey! 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 ¡Pero ve acá! ¡Ya brinqueta mujer! ¡Me la puso para que la saque! ¡Estamos así! ¡De huevita! ¡La vas a sacar también! ¡De huevita la puso! ¡De huevita! ¡Pon de Ceci! ¡Qué Ceci! ¡Qué Ceci! ¡Pon Ceci! ¡No bro! ¡Estamos fuera del aire! ¡No manito! ¡Estamos fuera del aire! ¡Estamos fuera del aire! ¿Y tú no le tienes... ¿Tú le tienes miedo a tu equipo? ¿Por qué tú sales corriendo? ¿Y por qué tú no dejaste solo a nosotros? ¡Miedo es poco! ¡Yo le tengo terror a usted! ¡Tú lo dejaste como si fuéramos un dúo! ¡No! ¡Para que se breguen ustedes con Santelice! ¡Para que no lo saquen de la gente! ¡No! ¡Eso que hicimos Miguel y yo definitivamente es una vaina de gente loca! ¡Claro! Porque están cerrando programas Uno no puede estar diciendo al aire ese tipo de cosas La tarde está para ti Sí Eso es cuando a ti te se muere ¿Qué pasó? A ti te lo van a... ¡Ja, ja, 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 ja! No, señores, la temperatura está para tu este ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, señores! Señores, podemos subir a la... No, 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 pero te voy a decir una cosa Es que cualquiera queda un gancho Sí, sí, sí No, te voy a decir una cosa Señores, no puede ser Que yo me sepa tu esa desgracia Sí, pero que tú imaginas O sea, porque tiras una vaina y yo termino la frase Eso no puede ser Los parallones, la cuna de... Los parallones Los secretos en los parallones Eh... No No, si usted no se sabe su rutina No, no, yo no me escribí aquí en Villamella Le vamos a agradecer Porque Villamella es muy amplia Mira Sí, casi llegando a punta Mira, Sariné Sariné, discúlpame Sariné Los que dependemos de la radio somos tú y yo aquí nada más Sí, es verdad Escribir película Guionista Guionista Ahorita le dan soberano y se gana un par de millones Sí Claro Tú, si tú no grabas un anuncio o abres en la mañana ¡Buenos días, gatito! No es para nadie ¡No! Aquel sube Este tipo hacía freco No, aquel sube a hacer Un stand-up Sí, stand-up comedy Y nítido de ese subjetión Y en el teatro lo baila Este es empresario y actor ¡Qué dice el movie! ¡Qué dice el movie! Lo que vivimos de la radio somos tú y yo Vamos, vamos Es verdad, es verdad, es verdad Te meten para lo oscuro Tengo que tener componte Para que me dejen en lo claro A la que le sale premio Gardo, es a ti Me nominaron No, no me han nominado a premio Gardo Yo me he nominado, pero me he quedado sin No, a mí me nominaron fue al micrófono de oro ¿Que no te han nominado en premio Gardo? Creo que no ¡Ah! Creo que no Pota por ti misma que te nomina No te pierdes de nada Ay, no, no digas eso No, señor, yo no estoy de acuerdo con eso Yo entiendo que todo el que está haciendo un buen trabajo Merece Claro, merece que sea reconocido y que sea tomado en cuenta Pero saliendo de eso de las premiaciones Yo quiero que en este momento agotemos un tiempo Hablando de esas cosas que hacen algunas personas Un duda y dice Tú ves, eso es vaineloco En cambio y fuera Queremos escucharte 809-542-1017 Ejemplo, que tú estés en un lugar Alguien que está sentado a tu lado Empieza a contarte su vida Como que ustedes son viejos amigos Y se conocen de muchísimo tiempo Eso es vaineloco Sí, no sé cómo la baila Sin el eso Eso es vaineloco No, 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 sin pararse Eso es vaineloco Ejemplo, cuando tuve una gente que comiendo arroz blanco Y le echa cachú al arroz blanco Y los revoltea Eso es vaineloco El que de repente está en un Dios mío El que de repente está en un restaurante, ¿no? De Alcurnia Ajá Para la casina Estamos en la casina Ay, qué fino Y de repente Y de repente estamos en la casina Y tú te Esa cuenta Ya van dos botellas de vino Entrada Ay Van piccolabis, ¿no? Plato fuerte Postre Piccolabis Sí, piccolabis son unos Unos Vainitas para picar Unos quesitos Yo conozco el picogallo Espérate Eso es otra cosa Y de repente No, está, está Chévere Y de repente hace el tipo así Bueno Ya acabamos, coño Eso es vaineloco Te llama El pana tuyo El compadre tuyo Y sin él preguntar Si tú tienes el teléfono de altavoz Te dice Compadre Tengo a lado rubia Ay, Dios mío Eso es vaineloco Que el profesor Llega al salón de clase Este, todo el mundo sentado El profesor no se acuerde De la materia que él dejó O sea, el trabajo que él dejó Para entregar ese día Y un afrentoso se lo acuerde Profe, aquí está el trabajo Que usted dijo para hoy Eso es vaineloco Cuando tú estás en una discusión En tu vehículo Con una pareja Y vienen con una discusión Y de momento Dicen Déjame aquí, déjame Pero aquí no hay nada Es aquí que me mande Me voy a levantar Y abre la puerta Y se desmonta Y tú ves que no hay Ni dónde con un taxi Por ahí Dios mío Eso es vaineloco Y es manipulación también Eso es manipulación Al que usted vaya en su vehículo Y te diga Déjame que usted se pare Y le dice a Pese Ya, es verdad Claro No estamos por manipulación Tú estás en el zoológico Y vas a la jaula del mono Y empiezas a meter El teo al mono Dice, eh, que tú muerdes Hablador Eh, que tú muerdes Eso es vaineloco Claro Ya, llamar un amigo tuyo A su casa Y que él conteste Le dice, loco Tú tú estás en tu casa Mi amor Espiritual ¿Dónde que tú me estás llamando? Eso es vaineloco Una cosa como sin sentido Que tú agarres en diciembre Y gaste todos los cuartos Sin saber que te va a votar en enero Eso es vaineloco Un día en tu casa Tú estás así Y dices Estoy pelullo Agarra Hombre, agarra un afeitador Que afecta la cabeza Eso es vaineloco Es el amigo de confianza Que desde que te ves Te echamos Por los timbales ¡Ey! ¡Este vaineloco! ¡Este vaina es pájaro! ¿No hay unos amigos que tiran? Lo que pasa es que eso depende De la confianza Que tengan ciertos amigos Para algunos Eso es como un relajo Pero para otros Eso no es tan agradable Eso depende de la persona Realmente Porque ejemplo Que Raeldo le hagas a Enrique Entre ellos como nice Pero que Raeldo se le hagas a Sterling Ya como que Es diferente ¿Qué? Claro ¿Así? El 10 Perdón Ay, como te ves cocho ¿Te encuentras con tu compadre? ¿Con tu compadre y con tu comadre? No, pero bien Dicen Ay, lo vi Compadres Estoy contento por ustedes Ahí están 20 años de matrimonio ¿Eh? Compadre Deje esa mujer ya Deje la libre Ustedes están demasiado viejos ya Váyanse a disfrutar su vida Eso es vaineloco Que este VIP en privado Ajá ¿A quién carajo? Tú le vas a devolver la llamada Eso es vaineloco El que participó en una obra Mauri Sánchez En un musical Como extra Y de ahí para allá Cada vez que ve Una línea de tierra En un palo de luz Se agarra así Y dice Thinking on the rain ¡Eso es vaineloco! Ay, señores Eso es muy fuerte Vamos a ver un ching del masoquista ahora No, no Ya se van en una Thinking on the rain La tierra de un palo de luz ¡Ay, ay, ay! Esa vaina Está bien corriendo Lloviendo, lloviendo No, no, no ¡Este es bien! Perdón Dice, espérate Aunque arranca el tiempo Y de repente Vea una vaina llena como de basura Así Y se pare en un murito Y diga ¡JAMBALJEEE! Ese vaineloco Sí No, no Una cosa La gente que se quedó viviendo en un personaje Dale, Sterling Sterling Y de repente Y de repente Todo arranca Dice ¡Yo soy actor! ¿Cómo yo siento? Yo estuve Mira Para que seme Fue una película Eso es vaineloco Dios mío Tú seguir detrás de una persona Que lo único que hace es maltratarte Eso es vaineloco Y de masoquista también Tú salí de un hotel Ay La cogiste, la cogiste Con un sombrero Y un gabán Así Para no llamar la atención ¡Taxi! Dios mío Eso es vaineloco El que prueba los amortiguadores Que se desmonta del vehículo Y comienza a probar los amortiguadores Haciendo en este ¡Ay, Dios mío! ¡Ese vaineloco! Porque le echa aire a una goma Y después le da dos patadas Y que para ahí se llenó A ver si cogió A ver si cogió De repente tú estás en tu casa Y tienes un problema Una decisión que tienes que tomar Y hace así Y mira al perro y le dice ¿Qué tú crees? ¡Ese vaineloco! Porque le jales al perro Le jales la vez ¡Pum! Y te mandes No, en ese momento A mí me gustaría que el perro le diga Lo que tú quieras, Montro A ver qué va a hacer el otro Que una gente empiece a reírse Con un ataque Y todo el mundo te sorprendió Y todo el mundo le digo ¿Pero yo te crees que tú te ríes? No, yo no me acuerdo ¡Eso es vaineloco! De repente vas caminando tú Por al frente de la Junta Central Electoral Que tú vas donde una gente Que tú tienes ahí cerca Por ahí para el perro O sea, ni que vas para mi casa Ajá Tú vas caminando Y te encuentras con Leonel Que va saliendo A depositar el padrón Y tú le dices ¡León, te da eso! Que tú no vas para parte ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es vaineloco! Y las dos millones de firmas que tenemos El que se da cuenta Que tiene el ombligo sucio Y comienza a limpiarse La pequeña vía ¿Verdad? Le saca una costrica Y la matica Y la matica ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, Miguel Es una de los que se da queroso Es una de los que se da queroso Porque es una de los que se da limpio No, pero a ver, así se está limpiendo El ombligo no es limpio Sí El batallón que llame No, es una de las que se da la verdad Es una de las que se da la vaineloco O sea, que tú tenga un vecino Que sea coronel Y que tú le diga a una prima Tú llamas a decirle que la mujer Le está pegando al cuerno ¡Eso es vaineloco! Es una de las que se da la vaina de los que pico Claro, porque eso tuvo un problema Por ejemplo Te me olvidó ahora ¡Eso es vaineloco! El que quiere es decirle que la posición de Buda Y comienza a meditar media hora Y no hay quien le hable Porque está de que transportando ¡Eso es vaineloco! Que aparezca una gente que diga Me amo, me ama Llama a Trina ¡Ay, quién, 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 quién! ¿Aquí? ¡Eso es vaineloco! El que va caminando por la calle De repente, desde esa calle Donde están los residenciales Y de acá empieza a tocar el timbre a todo el mundo ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Eso es vaineloco! O la gente que agarra Y llama a una casa Y dice ¡Aló, esa es la fábrica de vinodoro! ¡Eso es vaineloco! Porque creo que estoy hablando con humo Sí, Gabriel, sigue El que va a un culto religioso Y el que el pastor dice ¡Hermano! Y piensa que es un baño Y comienzan a caer ¡Es un camarógrafo! ¡Es un camarógrafo! ¡Ay, no! ¡No se meten en este tema! ¿Por qué los camarógrafos no caen? Los cristianos No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Perdón, perdón, perdón Yo lo veo porque es una unción Perdón, espérate, es una unción Recuerda que los camarógrafos Están enfocados en grabar Y no están concentrados en la prédica Por lo que entonces La palabra no le penetra ¡Humana! La toma va a salir al revés Pero yo te voy a hacer una pregunta Señores, no relajen con eso Que los cristianos no van a debaratar En este video Yo te voy a hacer una pregunta No van a debaratar Yo he estado en esos lugares Donde van los profetas Espérate No te han tocado Yo he estado Y yo vi una señora Que la señora Que yo no entiendo Por qué rezan como resabiando Porque rezan en lengua Sí, sí, hablan en lengua Entonces viene el predicador Como el profeta El profete ¿Qué le dicen? El ministro Y viene como que Le ponen la mano en la cabeza A la señora Y la señora cae Pero antes de caer Ella chequea Dónde va a caer Sí, porque nunca se da Con la esquina Nunca se da un golpe Ay, señores Nunca se da un mal golpe Ustedes están hablando En la esquina Y hace así la doña Y mira para atrás Ok, ahí es que voy Y se tira para atrás Y cuando yo estoy en el lugar Espérate que hay una tarifa A ver los tigres Que por unos módicos precios Te agarran atrás No, yo no te creo No, pero Ajá Perdón, perdón A lo que me refiero es A lo siguiente A lo que me refiero es A lo siguiente Hola Perdón, perdón Tranquilo A lo que me refiero es A lo siguiente Yo fui al lugar Ajá Y a mí me invitaron A la iglesia Y yo no sabía Que iba a estar Esas personas Haciendo eso Ok Y yo trato Yo me siento Y andaba con cristal Te sientes asustado Nosotros persiguiendo La congregación ¿No? Persiguiendo Basar Nuestra familia ¿No? A arrepentirte De todos tus pecados Ok Me siento Evidentemente Como todo el que llega A un lugar nuevo ¿No? Ok Me siento un poco Más hacia atrás Estoy sentado Tímido, tímido Y me siento Asustado La iglesia ya estaba llena Y veo Nos guardan dos asientos Estamos como en el medio De la tribuna ¿No? Y me siento en las Dos sillas Yo en esta silla Que ya da el pasillo Y cristal aquí al lado Y oigo el predicador Que está desde allá Que parecía un carro De la Fórmula 1 Yo no entiendo Y él venía desde allá Poniéndole la mano A la gente en la cabeza Y la gente cayendo Y la gente Y yo decía Yo Todo esto Es que mi vida Cambió en 10 minutos Ok Y yo estoy Mira Y yo estoy Ahí en mi iglesia Sentado Y de repente Estoy así Eva en el tipo Viene para arriba Y yo nada más Mira a Cristal Que Cristal está Porque se está orando ahí Está Cristal Claro Con la cabeza Para abajo Mirando No, orando Ella está orando Fuertemente Está orando fuertemente Y de repente Digo yo Miro a Cristal Y miro a otra gente Y estoy mirando de reojo Y viene el predicador Para arriba de mí Y está a tres filas de mí Y viene el predicador Y que En el nombre Y de repente Así le pone la mano En la cabeza Y se cae Y viene Y le pone la mano En la cabeza Y se cae Y viene la mano Y se cae Cuando el tipo Viene para arriba La de mi candy Mira Yo intenté decir No es más imperceptible Que yo pude Yo nada más Le decía al tipo Que no Tú le decías Y yo nada más Le pongo la mano Y no Es que yo soy figura Yo no puedo hacer ese show Y por eso Tú no sentiste la unción Porque tú estabas predispuesto Cuando el tipo viene Y dice La doña se tiró una foto Conmigo allá afuera No me hagas eso Porque yo no Yo no O sea El tipo iba a tener que Entrar trompada Para ver Miami A mí me gustaría A mí me gustaría Escuchar en este momento La opinión de la varona Ajá Sí, sí, sí Varona Permítame por favor Usted puede sentarse En ese micrófono Sí, varona Yo necesito Que usted nos explique Sí Varona ¿Qué es lo que pasa En el momento de la prédica Cuando Los que están congregándose Que tocan Habla de esa persona Esa persona cae Sí ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué provoca eso? En el momento de la administración Ajá Que se desmayan Hay muy malas administraciones también Sí En los edificios No, administración no Ministro Ah, ok La administración Eso, o sea En otras palabras Cuando están en el momento De la prédica Que le ponen la mano en la vaina Y la gente mira para atrás Y se cae En el momento de la prédica El mago Francia hace eso No Es otra cosa Bueno Hay que aclarar Claro está Que muchas personas Hacen eso Por emoción Emocionalismo Eh, muchas personas Eh, muchas personas Eh, muchas personas También lo que hacen Es que fingen Que actúan Pero, eh Hay muchas personas También Y puedo decirlo Eh, por experiencia personal Que, o sea Es la misma presencia De Dios Sí La Biblia declara Que ante la presencia De Dios Tiembla la tierra Si ante la presencia De Dios Tiembla la tierra Imagínate que será Un cuerpo mortal Como el nuestro Sí Entonces, eh Sí, es claro Que hay muchas personas Que lo hacen Bajo la emoción Emocionalismo Sí Pero en otros casos Es la presencia de Dios Definitivamente Podemos decir Que hay gente Que utiliza esto Como una estafa También Sí, por supuesto Claro que lamentablemente Sí, imagínate tú En todos los rubros Hay gente que engaña Claro Y eso no se escapa Tienen los días Que se caen Ahí en todas las prédicas Sí No Lamentablemente O sea Yo no Yo no creo Que se puede Estar preparado Yo fui ahora Con mi esposa Ah, pero acá Con una musiquita De fondo El señor Me está llamando Bien 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 No quieren acercarse Yo te puedo jurar Que mi esposa Casi se para ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Ey! ¡Miguel! 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 ¡Eso estuvo mal! ¡Miguel! ¡Eso estuvo mal! Espérate No, 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 no Y tampoco No, no, no Te voy a decir una cosa Mira Yo entiendo Que lo de la conversión Es algo muy Espérate Es una mi opinión El único día Como de casa Los domingos Espérate Un domingo Eso no está bien Yo estoy aquí No se estaba cocinado Lo único día Que te tome en tu casa Eso no está bien Miguel Porque ejemplo Ella sintió Iba flotando Y iba para ¿Dónde vas? Esto es globo de helio Cuando tú lo tratas Y tú lo agarras Miguel Ella sintió Una presencia Que tú no sentiste La presencia a mí Es cuando le di el salón Para abajo ¿Dónde vas? Porque de verdad Están parando Yo no me quiero reír Se para ahí un momento Señores Es un momento sagrado Yo no me quiero reír ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? Suscríbete Hazlo ya Hazlo